Bien, dado los puntos A menos 3, 2 y B, 5, 0, haya la ecuación de la recta que pasa por A y es perpendicular a AB. Fácil, fácil, ¿cómo? La recta que pasa por A y es perpendicular a AB. Entonces A es perpendicular a... No, 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 no. Pasa por A. La recta R pasa por el punto A y es perpendicular a AB. Ya está tardando. Y esa no, la del 6 y la del 7. ¿Qué? Sí, te lo saco. Eso me dijo mi novia noche. Venga. Es que el médico me entra, se me vincula, se me vincula significa que la paralela por la otra, que la veniente por la otra veniente es igual a menos 1, el producto de esa veniente. Ahí está. Eso se me lo explica bien. Vale. Después, para allá, uso la y es igual a M de X más N y sustituyo los puntos y ya tengo la... Es que, solo que no sé cómo haya... Ah, claro. ¿Cómo haya la M? Y igualación, ¿no? No. ¿No? Esa es que pase por los dos puntos. Pero no que pasa por A y es perpendicular. Para hacer la perpendicular tiene que hacer la pendiente de estas dos. ¿Cómo era? Vale, ya se... No, sí, sí. No, escúchame. No, no, yo me he hecho la fórmula lo más fácil. A ver, dímela. Eh, Y sub cero menos, no, Y sub cero, no, Y menos Y sub cero es igual a M por X sub cero menos, eh, no, X menos Y sub cero. ¿Te haces la fórmula del chocho de toda la vida? Pues la fórmula del chocho. Mírame. ¿Y cómo saca la pendiente? Pues ya, está constituyendo el punto y... Pero como tiene que ser perpendicular, ¿qué hago? Ah, que el producto de esas dos pendientes... La pendiente es menos dos octavos. ¿Y tú dónde sacas eso? De aquí. Cero menos dos partido cinco menos menos tres. Ah, vale. Y ahora la de la perpendicular es menos uno partido esto. ¿Qué es igual que la fórmula de abajo, no? No. ¿Qué es igual que la fórmula de abajo, no? ¿No? Esto da cuatro. ¿Vale? La pendiente de la recta perpendicular que pasa por A da cuatro. Entonces, si pasa por A, tú puedes poner que Y menos dos es igual a cuatro por X menos menos tres. Oye, el punto A y la pendiente de la recta perpendicular. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Lo sé todo. ¿Por qué? Y ya, que la ha puesto aquí, la ocasión de la recta. Aquí. Y menos dos igual a cuatro por X menos menos... ¿Qué? A mí me hablas bien, ¿eh? Perdón. Es que te doy un mandoble que vas a bailar en silla de ruedas. Como la dices, ¿vale? Y vos resuélvela, ¿no? Pero, pero con una... Resuélvela. Eh, eh, eh. Estás buen tú. Y es igual a cuatro por X más A. Muy bien. Yo te voy a sacar el ejercicio, ¿vale?